Rap Battle of the B-Track 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 Puedes bajar Dios a venderme la moto Puedes pedirme firmas y amnistías Puedes joderme el sueño y hacer que escriba Pero no puedes hacer ni mierda ni parecía Tío, en verdad me quedo la cabeza muy jodida Pero suda aquel en que son que me sigan Que digas si es mejor o peor, es la puta triunfa Están a mil millones de años luz tus panas Mil líricas la lana siguen sin decirme nada Eres la perra en celo de mi cola Rabias ni liada es la puta vacuna Afuera están con su campaña de control de masas Ya, 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 yo acotado en la mesa con mi misa Sandover es en verdad señor Dios de la prisa Dibujas de la senda sin un goza Curvas de la risa siempre diciendo pisa, pisa Y susurrando pasa, pasa Me cago en tic y en tu machaca Es lo que me define, tú solo perdona Siempre pildoras de las buenas Ese nota, percibe mal las cosas Te equivocas, el espíritu está en casa Tú ni lo notas, voy a donde dices Observa atentamente pero no me viste No entiendes una mierda y ya desiste Otro día sin sangre es más que suficiente Tengo un examen que aproba Ha empezado la evaluación final Se rumoriza si me pongo a hablar Todas las caretas de la jodia parodia Salté desde el octavo y empecé a volar Atravesando el suelo a bajar y bajar Mira a los pasajeros, viajé a mi verdad Esta casi cordero come mi manja Adorarás mis huevos pa' poder pasar De millones de infiernos te vas a cansar Ordeñando mi templo para relajar Yo ya no pierdo tiempo, casi de follo Que bien que se lo pasan, venga, dadle a Solo ya culo por necesito Se me lo dice todo sin pensar Vive del instinto, es inmortal Aniquilación, daño colateral La destrucción que parirá la paz Da, da, siempre, siempre más Locomax vive para la venganza En la carretera no existe al instinto Ya, solo camino Ya, solo es mi vergüenza No, solo es mi vergüenza No, solo es mi vergüenza